Terminen lo que empezaron, ya que soltaron la lengua No soy carroña de buitres, ni carlada de culebras Como decía Chuy Benítez, hay nomás para que aprenda Lo terrible me salió, desde que estaba chiquillo Así me paso la vida, por eso vivo tranquilo Pero si me buscan me hallan, que en cualquier terreno brinco Música De nadie quiero cobijan, nomás del sol que me alumbra Agárrense de la silla, porque mi cuaco los tumba Pa' que prendieron la lumbre, y ahora con ella se asustan Música Rojan fieras de la sierra, y tigres que hayan parlado Música Será que vivo en la silla, y de espanto estoy curado Aunque me arrujan las fieras, a mi me hacen los mandados Que se me paren enfrente, es lo que siempre he deseado Música 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 Música